Y a mí me da lo mismo que diga la tierra o que me traje el mar Las velas de mi barca las empuja el viento por el ancho mar Y me quema el fuego la vez del agua que lleva tu beso Y me quema el fuego la vez del agua que lleva tu beso Ahí va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!